En pantalla, Fatin, Atelier de Alta Costura. En pasarela, Mario Martín Morales. Diseñador, modelo de Ricardo Piñeiro. Creador de estas bellísimas creaciones. Un fuerte aplauso. Ay, mi novio se está corriendo. Se escondió. Me dejó. La verdad es un sueño, una belleza. Hermoso el vestido de novia que estamos viendo en la pasarela y muy elegante. Fatin, Atelier de Alta Costura, se encuentra a cargo de Mario Martín Morales, quien se encuentra en pasarela, y Alejandro Arias y Colón, que nos ofrecen una atención personalizada y el mejor asesoramiento para esta gran noche. Seguimos con algunas entrevistas acá en el backstage de Miss Teen Universo, en este caso con dos amigos de la casa, con Mario y Alejandro de Satiné Atelier Alta Costura. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Cuéntenle un poquitito a la gente qué hacen ustedes, muéstrenle. Por ahí estamos acá viendo un vestido precioso que es el que usó Karen para el spot del desfile. Aquí hacemos todo lo que es moldería y corte, novias, quince, egresadas, cualquier tipo de evento. ¿Viste? Alejandro es el encargado de la parte de los bordados. A ver, te voy a mostrar algo obvio. Es un poquito osado, no están acostumbrados a ver acá. Tiene un buen trabajo en piedras. ¿Todo esto lo hacen todos ustedes? Sí, todos. La construcción, el diseño y el asesoramiento también. Además hacemos maquillaje y peinado. Enseñamos también a las quinceañeras a caminar. Completito el asunto. A veces es difícil el tema de los tacos, entonces se les da un día de clase en donde les enseñamos a usar el vestido para que se puedan lucir en su fiesta. Básicamente si del otro lado hay una chica que está por cumplir 15 años o una chica que está por casar, que vayan a Satine y que la van a atender como una reina. Exactamente, exactamente. Va a ser muy bien atendida. Tengo RITI 61, Atelier de Alta Costura. Despedimos a ti, Natalia de Alta Costura. Gracias.